Los ciudadanos le han dado al Partido Popular la capacidad de... Es decir, el hecho de que el Consejo General de Projudicial se renueve por tres quintos significa que exige un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas para que esto se produzca. Por tanto, los ciudadanos le han dado al Partido Popular un papel decisivo en esa renovación. Y los ciudadanos le han pedido al Partido Popular que cumpla con sus compromisos de despolitización, refuerzo la independencia y avance hacia una mayor independencia judicial. Esos compromisos el Partido Popular tiene que hacerlos valer. Y por eso en este momento, con el concurso del Partido Popular, se pueden renovar los órganos siempre que se avancen hacia una mayor despolitización de la justicia. Yo entiendo que a Pedro Sánchez no le interese despolitizar la justicia, pero Pedro Sánchez debe abandonar toda esperanza de que el Partido Popular entre a participar de un proceso en el que no se avanza la independencia judicial.